El 6 El 6, el 6. ¡Bien manos! ¡Bien manos! ¡Azul! 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 ¡Bien! ¡Azul! ¡Bien! ¡Bien! Si, ¿no? Me echó un get-te gesto. ¿Tan bien? ¿Tran allen一樣s de las OK? ¿Le dieron un shuttingリost. No, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no. 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 No, discerca no, discerca no, discerca no, discerca no. No, discerca no, discerca no, discerca no, discerca no, discerca no, discerca no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arregando! se le conecta si se conecta si se conecta si se conecta ¡Arriba! ¡Tabla! ¡Tabla! ¡Maldita! 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 ¡Bien Guido, bien Guido! ¡Bien Manquil! ¡Buena Paube! Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Coce, coce! ¡Gracias! 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 ¡Mauro! ¡Gracias! 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 ¡Dios? ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Loco! ¡Ya pese la tensión! ¡Vamos! 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 ¡A tres, tres! ¡A tres! Por 5, por 30. Y Félix. Lucas. No, no, por... De segunda línea, segunda línea. De segunda línea. Avís. Mucho aviso. Tres caballeros. Tres caballeros. Tres caballeros. Cuatro arriba, cuatro arriba. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro arriba. Y uno abajo. Dice, dice. ¡Vamos! 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 ¡Alexis! 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 ¡ reached out! ¡Adiós! ¡Figaste! ¡Vamos! ¡Figaste! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hablar que era una tutuca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Márcel! ¡Ya! ¡Mantenelo! ¡Mantenelo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bajala! ¡Vale! ¡Bajala! ¡Ariás! ¡Ariás! ¡No no no! Gido ¡Gido! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lallado! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Pato! ¡Apubal! ¡Apubal! ¡Vamos! 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 y si es el mismo frente, pero no vengan a los dos lados. ¡Vamos, Pata, a jugar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! 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 ¡Liva, viva! ¡Liva, viva! ¡Liva, viva! ¡Bien, chueco! ¡Bien, chueco! ¡Bien, chueco! ¡Bueno, pavero! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡Tocalo! 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 ¡Vamos, veníte! Parisio ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!